Quedan pocos minutos para que oficialmente empiece el curso escolar 2024-2025. Mientras muchos padres acompañan a los más pequeños, los más grandes empiezan a reencontrarse. Entre abrazos y alegría, así es como llega un poco a poco el alumnado. Sí, me encanta muchísimo y ya quiero ver a todos mis compañeros, estar con ellos, sobre todo a una niña en concreto que llevo sin ver muchísimos años. Y pues sí, que ya estoy contenta, muy contenta y esas cosas. Sí, por una parte sí, por otra no, porque también estoy nerviosa. Nervios por conocer, ¿qué es lo que les espera este nuevo curso? A sexto, un poco más complicado, por eso estoy un poco más nerviosa. Pues siempre hay de todo, hay algunos que quieren prolongar el verano y otros que están ansiosos por conocer lo nuevo, por avanzar un curso más. Ganas de un nuevo año escolar que también se vive desde el equipo docente. Una nueva oportunidad decimos, una nueva ilusión, pues para afrontar este nuevo curso donde siempre hay nuevos retos y esa es la línea en la que estamos trabajando. Tenemos una pequeña dificultad y es que las obras de dos años no se han culminado, pero bueno, a lo largo de este mes probablemente culminan y ya se incorporarán esas 36 familias, son dos aulas de dos años, para que puedan poner en marcha ese curso y compatibilizar la vida laboral con la vida escolar. Para quienes ya han comenzado este curso hoy, lunes 9 de septiembre, despertarse no ha sido un problema. La verdad que no me ha costado levantarme, yo pensaba que sí, pero no... A la mía no, venía feliz, venía feliz, hizo que se ha costado tarde, que llevamos de vacaciones ayer, así que... Madrugó bien, porque estaba entusiasmada de volverse a encontrar con los compañeros. Súper bien, la mía por lo menos súper bien. Y la mía también, han madrugado porque le toca madrugar, pero muy bien, ya es su tercer año en el cole, así que no... Sí, sí. Una de las grandes preocupaciones, el material escolar, reconocen que no han tenido problemas con él. En este caso en ella, sí, porque ha sido todo... Ellos ahora le dan como una table en el colegio y va todo a través de los libros por esa table, ¿sabes? Bajarte una aplicación y compras los libros, es más cómodo, pero para algunos padres igual pueden ser un poco rollo, en plan, si no controlan lo que es el tema de comprar los libros digitales, ¿sabes? Esto que es un poco rollo, pero es cómodo, porque no pesa. Igual, realmente, más o menos lo mismo. Por mi parte, que es segundo de primaria, súper bien, no he visto, es verdad que esos están más caros, pero no han pedido una barbaridad, ¿sabes? Ha sido normal. Y hemos podido utilizar material del curso pasado que les han sobrado, entonces, quieras o no... Reciclar, hemos reciclado bastante, que nos lo dieron los mismos profesores, y súper bien. Un nuevo principio de curso que desde el colegio afirman que se normaliza en dos días. Gracias. Gracias.